hoy os presentamos las new balance 9 10 versión 3 zapatilla de 115 euros de precio venta recomendado y un peso de 320 gramos en talla 42 y medio europea para corredores que buscan rapidez pero sin dejar atrás la protección total en estas nueva versión de estas 9 10 una de las grandes novedades de new balance para esta temporada otoño-invierno 2016 y que a mí personalmente me recuerdan bastante a las vací summit vamos a verlas bueno pues como os decía zapatillas para corredores rápidos pero sin dejar de lado la protección sin dejar de lado la fiabilidad y el agarre en estas 9 10 versión 3 que cambian básicamente sobre todo la parte de arriba respecto a su versión anterior la versión 2 os las voy a empezar a enseñar fijaos la flexibilidad todo y que parece una zapatilla 900 perdón 320 gramos relativamente ya ya pesada pero la verdad es que es una zapatilla que en la mano es muy ligera fijaos relativamente maleable vale y de flexibilidad bastante fácil tenemos aquí suela fijaos estas bandas aquí de flexión perfectamente diseñadas para dar adaptabilidad sobre el terreno y estos tacos aquí en forma de triángulos que van a dar agarre multidireccional en un taco que va a ser seguramente mejor para zonas un poco más compactas pero con una prominencia relativamente entre media un medio elevado para también unos terrenos grasos fijaos zona trasera como cambia esta parte de aquí ya para evitar el derrapaje en todas las bajadas y también con estas bandas aquí que favorecen la adaptabilidad un compuesto nuevo hidroesión vale compuesto nuevo de la casa new balance para dar sobre todo adherencia en terrenos esta parte de aquí como veis en terrenos sobre todo mojados esta suela también es el diseño se llama ground vale esto sería la suela con el hidroesión de estas 9 10 v3 deciros también que el con incorpora un rock plate una placa aquí ligeramente se ve para evitar que nos nos haga daño y que en este caso es muy finita vale fijaos que yo más o menos sin mucho problema soy capaz de flexar la vale por lo tanto capa finita que va a protegernos en este sentido media suela compuesto red light compuesto utilizado cuando new balance busca sobre todo sobre todo reactividad en esta media suela con un drop de 8 milímetros y a destacar sobre todo el flare vale que es nosotros dijéramos esta es la vertical del pie bueno pues luego la media suela sale como una especie de faldones que lo que hacen es dar sobre todo estabilidad a nuestra pisada de hecho el flair en la parte exterior es como perdón interior es bastante pronunciado por lo tanto va a dar bastante estabilidad sobre todo cuando se pone ponemos naturalmente en montaña pues ahí nos va a favorecer este extra de estabilidad deciros también que los perfiles aparentemente son medios por lo tanto una zapatilla que busca quizás más la rapidez como os decía al principio bueno vamos con el upper de estas 9 10 versión 3 que realmente lo que ha cambiado ahora con un upper que busca sobre todo más protección y más comodidad fijaos zona delantera toy protect aquí lo tenéis material bastante potente una especie de combinación entre entre piel sintética y luego caucho por encima que da mucha protección vale mucha proporción protección pero a la vez fijaos que es bastante maleable fijaos como la protección ya casi hasta mitad de la zapatilla tanto en la parte exterior como en la parte interior y que tiene aquí estas flexión aquí lo podéis ver en esta zona ya perfectamente destinada a ello mes aquí lo veis agujereado potente lleva otra otra tela debajo por lo tanto no vamos a ir tocando esta parte de aquí pero como veis sí que es un agujereado por lo tanto va a prioridad bastante transpir habilidad como siempre new balance aprovechando la n es un logo para dar sujeción esta zona media pero es que además fijaos como toda esta parte de aquí es una especie de capa que va encima van una capa plástica dijéramos eso sí micro perforada para dar sujeción a la zapatilla en esta parte de aquí una cosa que el new balance poco a está haciendo cada vez más fijaos zona trasera chasis semi rígido vale lo puedo hablar pero también una especie de tp una especie de plástico no tan duro tan duro pero sí bastante consistente para dar sujeción a toda esta parte trasera diseño que como os decía a mí me recuerda particularmente bastante a las base y sumir yo creo que deben estar inspiradas en ello y fijaos también zona de los cordones como tiene una parte como algo más ancha parte delantera pero que baja bastante los ojales fija fijaos la longitud del de todos los hogares es bastante bastante alargada como una zona algo más ancha y después tiene estas estos ojales más juntos por lo tanto cuando tensemos naturalmente lo que vamos a hacer es esta parte delantera va a quedar sujeta pero algo más ancha dando libertad a la zona del pie donde la necesitamos en la parte de los dedos para tener más tracción para que cuando el impacto del pie tengamos el impacto del pie se ensancha alrededor de un centímetro tenga ese espacio y después en la zona aquí del empeine tener más sujeción que es realmente donde vamos a tener que sujetar la zapatilla aquí en phantom fit también por lo tanto está de esta especie de tecnología de neobalas que utiliza para dar sujeción a este upper totalmente renovado de estas 9 10 versión 3 bueno vamos a verlas ahora por dentro 9 10 versión 3 aquí desnudas y lo que os decía antes no sé si lo vais a poder ver pero tenemos esta especie de guante interior y después toda esta parte aquí más plástica que es una parte que va encima por lo tanto nosotros metemos el pie aquí dentro y lo que hacemos es meterlo dentro de una especie de calcetín interior y que aquí podéis ver fijaos tiene este agujero nosotros no vamos a tocar nada de lo que sería toda esta parte de aquí y el guante ya recubre pasa hasta el final de la puntera por lo tanto guante interior fijaos aquí acolchados medios en la zona trasera y aquí tenéis el footbed en una especie de eva vale para dar ese extra de comodidad sobre todo en esa primera sensación de nuestro pie lengüeta amplia potente acolchada con este pasador aquí fijaos la lengüeta que va cosida hasta la mitad vale suponemos que no se va a mover mucho pero todo esto habrá que probarlo sobre el terreno y después tenéis aquí la plantilla una plantilla relativamente sencilla en un eva de 4 milímetros aproximadamente con los rebordes bien marcados vale de la casa new balance estos son los interiores de esta 9 10 versión 3 bueno pues estas son las new balance 9 10 versión 3 sin duda alguna una de las zapatillas de peso de precio perdón medio 115 euros de precio venta recomendado que va a dar mayor prestación dentro de la gama trae el precio medio mayores prestaciones zapatilla para corredores que buscan la rapidez como os decía zapatilla relativamente rápida pero sin dejar atrás la protección el agarre agarre en mojado y esta media suela en red light que nos proporcionará seguramente bastante reactividad con una perra totalmente renovado esta es la 9 10 versión 3 nosotros la probaremos como siempre os diremos qué tal funciona nuestra página web traen rain review puntocom mientras animaros a seguirnos en estas redes sociales nuestro canal youtube y si no habéis hecho ya suscribiros a nos tienen a nuestra newsletter hasta la próxima